Mazatlán, sin, a mediados del mes de mayo llegará a este mundo el primer heredero de Satsiri Rodríguez Arrenquín y Juan Antonio Valdez. Sus familiares se encuentran emocionados y ansiosos de conocer al bebé, es por ello que le ofrecieron tierna fiesta de canastilla. Los futuros papás están ansiosos de conocer a su primogénito, Angelito. Con lindos regalos como pañales, piberones, sonajas y juguetes, llegaron las invitadas, que de inmediato le entregaron a la futura mamá, los mejores deseos recibió Satsiri de sus suegros. A lo largo de la tarde las asistentes participaron en los entretenidos juegos de mesa que se organizaron, además le midieron la pancita a la embarazada. Los asistentes la pasaron contentos en compañía de la festejada. También saborearon la rica comida y deliciosos postres que se prepararon especialmente para la ocasión. Paulita y María Elena Rodríguez felicitaron a su sobrina por la llegada de su bebé. En medio de las charlas y el buen ambiente que predominó entre las invitadas, Satsiri finalmente les comentó que llamará Angelito a su pequeño. Satsiri y su esposo agradecieron a sus seres queridos su compañía, Claudia Arrenquín compartió la felicidad de su hija. En esta nota, sociales Mazatlán Babi Satsiri Rodríguez buenos deseos.